Aquel día 16 de enero Compartí contigo tus deseos Fue el día más bonito de mi vida Lloré por ti, sufrí por ti Porque te quiero No comprendo como aquel momento es tan maravilloso Sigo sintiendo amor, dolor, alegre Si a veces eres de acuerdo Porque puedo borrarse de su mente Ya que dejaste ser mi patacito No comprendo como aquel momento es tan maravilloso Sigo sintiendo amor, dolor, alegre Si a veces eres de acuerdo Porque puedo borrarse de su mente Ya que dejaste ser mi patacito Porque puede borrarse de su mente Ya que dejaste ser mi patacito Ese día prometí ser solo tuya Te quiero tanto que lo cumplo con ternura Tan solo a cambio pido a Dios que tú seas mía Sé bien, sería, sería Que no es tu dolor Pero por ahí No comprendo como aquel momento es tan maravilloso Si estás sintiendo amor, dolor, alegre Si a veces eres de acuerdo Porque puedo borrarse de su mente Ya que dejaste ser mi patacito No comprendo como aquel momento es tan maravilloso Si estás sintiendo amor, dolor, alegre Si a veces eres de acuerdo Porque puedo borrarse de su mente Ya que dejaste ser mi patacito Porque puedo borrarse de su mente Ya que dejaste ser mi patacito No comprendo como aquel momento es tan maravilloso No comprendo como aquel momento es tan maravilloso Si estás sintiendo amor, dolor, alegre Si a veces eres de acuerdo Porque puedo borrarse de su mente Ya que dejaste ser mi patacito Porque puedo borrarse de su mente Ya que dejaste ser mi patacito Porque puedo borrarse de su mente Ya que dejaste ser mi patacito Porque voy a borrarse de su mente Ya que dejaste ser mi patacito Ya que dejaste ser mi patacito